Se ha revelado la fecha y lo que se podrá ver con los nuevos episodios de la serie Una Gran Familia, estos nuevos episodios estarán llegando el siguiente mes, para ser más exactos llegarán el 29 de diciembre en inglés, de acuerdo a lo que menciona People, en estos episodios después de más de dos décadas de matrimonio, Amber y Trent están buscando formas de darle vida a su relación, así mismo todos los hijos junto con Amber y Trent se encuentran viviendo bajo el mismo techo, esto por todo lo que está pasando en todo el mundo, Amber se prepara para trabajar en tiempo completo como maestra, también menciona People, de acuerdo a lo que podremos ver en estos nuevos episodios, Elizabeth está equilibrando los cursos universitarios y su relación con su novio Bryce, y algo que pocos sabíamos y se ha revelado, es que Jonah ya tiene novia, y se menciona, que durante estos episodios Jonah está luchando, con el resto de su familia en medio de su romance con su novia, a larga distancia, cuando Jonah está con Ashley, es más amable, dice Amber, pero a nuestro alrededor Jonah, es un individuo difícil, está poniendo las ruedas en movimiento para comenzar a buscar lugares, para que Jonah se mueva, a lo que lleva, que Amber y Trent tengan una nueva conversación con él, esto es algo de lo que se podrá ver en los nuevos episodios con más detalle, y dentro de lo que se puede ver en el trailer, ella es la novia de Jonah, que muchos no sabíamos, ya lo podremos ver en los nuevos episodios, tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, hazmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias por ver el video.